Laguna de la Alegre de Roger A incubar huevos Problema logístico, tengo que venir solamente con Kazoo y vámonos El megaglubo está en el templo de Jiguiwigi ¿En serio? No es posible Ahora lo miraré a ver Vaya, bueno, de todas formas ¿Está en el templo de Jiguiwigi el megaglubo? Que cortina roja, no recuerdo ninguna ¿Dónde podía cambiar de personaje aquí? Me parece que puede que estuviera por aquí en la cueva O dentro de alguna casa probablemente Dentro de alguna casa es Oye, por cierto ¿Me queda alguna moneda de estas extrañas? No lo puedo mirar aquí Aquí no es, ¿no? No Estoy dando de recordar donde hay una zona para... Espérate, 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 espérate ¡Hola! Estaba aquí todo este tiempo No, en la primera persona no Sácame a Kazoo y anda Que tenemos una misión Ahora sí Vamos a incubar huevos De manera ilegal probablemente Sigo pensando que va a haber que defender A la cría de la tortuga Veamos lo que ocurre A ver Si el huevo no se ha abierto todavía A estas alturas Después de haber recorrido dos mundos más Siento decirte lo Pero me parece que Tu hijo va a nacer muerto O sea, va a salir No puede ser No puede ser que ya nazca No es posible Menino a creerlo Tiene que ser una marioneta Algún truco tiene que haber Muchas gracias Espera, parece que hay algo Raro O no Está la boca arriba Quizás sea así No tiene gracia Ayúdale Por favor Le he dado a la X Y ha ocurrido algo Oh, así está mucho mejor Encontré esto enterrado en la arena Es vuestro Me he comido, hijo Te presentaré a todos tus nuevos amigos Está yendo al agua Como natural ¿Por qué tú sé que puedes ponerte boca arriba? ¿Qué demonios? Así no es como funcionan las tortugas Estás abandonando al hijo ya tan pronto Va a haber que defenderlo de los predadores Dime que un águila va a salir Y lo va a agarrar Estás bien, tortuga Ha debido llegar al mar Eventualmente Padre súper responsable No veo nada raro Si hubieras decidido enterrar el huevo En la arena Como el resto de las tortugas A lo mejor hubieran nacido solo Pero agradezco el Jiggy Supongo Vale Jolly Roger Lagoon El lago este del alegre Roger De hecho Todo lo que podía hacer Por lo menos hasta ahora Puede ser En otras palabras Vámonos de aquí No sé si me faltaba algo A lo mejor bajo el agua Hay alguna tontería más que hacer Pero espero que no Bueno Entonces ¿Puedo ir ya al nuevo mundo? Ah no Espera Voy a comprar lo que me habéis dicho Ir a A La aldea Jiggy Yo no tengo que abrir al claro del bosque Pero bueno No tardo en volver para allá Voy a mirar esto del Mega Globo No sabía yo que los La secta esta De Jiggy Wiggy Tenía además al Mega Globo Escondido Voy a mirar si también tengo algo aquí por los alrededores Que no sé si miré Bueno Algo es algo No parece haber nada más Un momento Cardenal Déjeme Golismear Cámara Hazme un poco de caso Huevos Múltiples Nada más Vale Miremos entonces Me acabo de dar cuenta Que no me he dado cuenta Que el propio templo tiene forma de Jiggy No me había fijado Son los pequeños detalles A ver Me han dicho que tiene escondido aquí cosas Como por ejemplo muchos carteles Que no se me había ocurrido leer Cuando la fortuna te sonría Los secretos de los Jiggy Aparecerán aquí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Es una Es un Jiggy Sí, pero ¿Cuándo la fortuna va a decir lo mismo en todos? Aparecerán aquí Eh Pues mira que bien Esta es la cortina Hijo de perra Qué cabrón ¿Cómo es posible Que la secta tuviera algún plan secreto Todo este tiempo Nunca jamás se ha visto Hola Más carteles Eh Bien ¿Has mirado en el tejado de la casa de Jinjo Rojo? Sí Pero no puedo volar hasta ahí todavía ¿Qué es esto? ¿Es el secreto de la lectura? Es Me intentan que me culturice No es posible Deja de jugar Y lee un poco Maldita sea Brujomundo Es el lugar donde pueden sonreírte la fortuna ¿Qué significa eso siquiera? Un contenedor de huevos seguido por Jingaling ¿Perdona? Un contenedor de huevos seguido por Jingaling Ah Jingaling tenía algo extraño en su trono Voy a mirar Pero aquí no había un megaglobo para nada No hay nada raro aquí O sea, sí, detrás de la cortina No puedo entrar en las otras cortinas también Voy a mirar antes de nada No parece que puede entrar ahí Ni ahí tampoco Pues nada No era aquí donde Pensaba que aquí estaría el megaglobo Como me habéis dicho Que detrás de la cortina No sé si es que había juntado dos comentarios O algo así Pero detrás de la cortina Definitivamente Hay Pistas De no sé muy bien el qué Pero vamos a golismear Me han dicho que hay algo en el trono de Jingalinga Así que por qué no A ver aquí hay Jingatron y 3000 Que esconde en el trono Y lo de si te ocurrió Mira en el tejado de la casa roja La verdad es que Un momento La verdad es que se ve a simple vista No tiene gran misterio Que hay un trozo de notas musicales ¡Estáos quietos ya! ¡Por favor! No se puede hacer turismo Así que te asalten los comerciales A ver Trono de Jingalinga ¿Qué demonios ocultas? No podía saltar encima de él ¿No? Decía que algo de huevos Tiene cesta de huevos Seguida de Jingalinga No sé qué sentido tiene Pero buenos días ¿Puedo matarte? ¿Para siempre? Un poco violento esto Pero Muere No Parece tener mucho fuste esto ¿Puedo dar frescor? El viejo del recalbó No, sí Menudo es él ¿De qué estás hablando? Fuego Fuego al zombi Esto creo que ha resultado Bastante inútil Venir aquí Jingalinga es inmortal Supongo que tendrá sentido Por historia Igualmente Creo que voy a disfrutar Un poco más Tirándole mi vida ¿A quién entonces? ¿Qué? ¿A qué venía? ¿A qué cuento venía El primo este de Bottles Ha sido totalmente Ha sido más inútil Que antes incluso Diciéndome pistas Que no tienen ni sentido Siquiera No sé qué sentido Tiene lo que me ha dicho Entonces Pues vale Muy bien Voy a ir al siguiente mundo Si nos importa Esto no ha resultado Voy a ver si hay alguna pared Secreta o algo Pero O voy a mirar la pared detrás del trono A ver Solo por no darme por vencido Inmediatamente Y prenderme Fuego al culo un poco Sin sentido Aquí hay algo No veo nada No veo nada No sé vosotros En un banjo kazoo Que puedes entrar por alguna ventana Esta misteriosa Pero me parece que estoy siguiendo La nada Pues Aquí está Aquí está Estás en medio Me estoy quedando sin idea No sé qué sentido Tiene lo que me habían dicho Deja en paz a punzán Tiene muy mal temperamento Esto ya me lo dijo Vale No sé A qué Cuento venía A los tres mensajes Del Tío este Como se llame No He sacado Absolutamente nada En claro Para nada Así que Bien Vamos al siguiente mundo Mejor En lugar de perder el tiempo más Vámonos Al siguiente mundo Que he abierto Que definitivamente me acuerdo No sé dónde está El siguiente mundo Ahora que lo pienso Vamos a ir a la tierra De los dinosaurios Al mundo perdido Y buscar Un poco sin rumbo Qué demonios Tenemos que hacer aquí Pero algo me dice Que hay que subir Por ahí arriba Y no tengo los medios Para subir ahí arriba Y eso es malo Dime que me dan algún Ah vale No Hay otro camino Hay otro camino alternativo Que no cunda el pánico Hay unas botas de salto Sí que puedo llegar Avancemos entonces Buenas Ciénaga Ahí arriba Tiene que haber algo Por obligación Bueno Continuamos Poderes Me gustan los Ah no Esto es un teletransporte Me gustan los teletransportes Pero un poco menos Ahí Eso son Esto no lo tengo todavía No sé siquiera Porque he intentado Venir a por ello Megaglobo Se consigue ¿Dónde? Hellfire Pigs Ah no En la mina Pero Bueno A la mina iremos después No sé para qué Necesito el megaglobo Todavía siquiera Me puedo transformar en algo Pero no sé en qué Así que ya veremos El megaglobo Más adelante Cuando veamos A terminar esto Vale Vámonos a la entrada De la partida Que se digo la verdad No sé dónde está Hola Ah hola Super megagrandi No me he dado cuenta Y a ver Puede que Jinjo Que haya por aquí Tú antes eras verde Tú en el vídeo Cuando estábamos viendo esto Eras verde Fuego Fuego Míralo Estaba claro Estaba clarísimo No te puedes fiar De los Jinjos No te podías fiar Cuando eras bueno Imagínate ahora Vamos a la partida Podría haberle campeonado Desde abajo Pero bueno Hola Obreo de la construcción Así sin venir a cuento Vale Lo negro Supongo que Malo Y te mueres Para siempre Hay que hacer Plataformeo Por ahí No sé cómo se sube Para allá Entrada principal Cerrado Vale Vamos a buscar Formas alternativas Esto no tiene buena pinta Esto no puede ser seguro Ah Había que ir por el lado Tranquilidad Tranquilidad Está controlado ¿Qué cojones? Voy a ir yendo a los sitios al azar Ya me encontraré Es una forma de hacerlo A ver Cartel Ara dime todos tus secretos Andas corto de energía Echa un vistazo aquí Uno Sobre la entrada Salida del mundo Dos Planta Protegida por Tinops Planta cerca de la puerta De la cámara del imán Planta cerca de la calavera De Mumbo Vale Bien Supongo Vale Esto no sirve para nada Me sirve para llegar Hasta la zona de ahí arriba La cual parece que está formada Por lo típico Que si lo piso Hace ruido Ya veremos Esto me está sirviendo para algo Ah Tenía que haber ido por Que le den Que me muerden un poco las espinillas Me da igual ¿Eres una Pila? No parece interesada en mi existencia ¿Me atacas? Si me atacas Vale Pensaba que a lo mejor sería algún coleccionable La he stuneado Y se vuelve una pila sin cara Ah no Sí que lo tiene Está por el lado ¿Para qué me sirve esto? A lo mejor la puedo coger con banjo O algo así Si vengo con banjo solo Por eso hay que hacer el plataformeo ese de ahí No sé Hay una pila Es una cosa que existe Pero No puedo ir por aquí No tengo el poder de escalar ¿Qué puedo hacer en este mundo? Más complicado de lo que pensaba Voy a tirar por aquí Aunque no deba Si muero no me quitan nada Así que me da igual Vamos a ver Aquí no me muerden Vale ¿Por qué aquí no me quitan vida? ¿Es porque he cobrado hace muy poco tiempo? No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Me he tenido que saltar Donde me dan el poder de escalar Descaradamente Pero bueno Algo muy descarado Me estoy perdiendo Que ahora mismo no puedo avanzar A ver que no me haya dejado nada aquí Un momento No Esto es Esto es la otra parte Donde he llegado ¿Cómo Tiene que haber alguna forma De abrir la puerta Algún botón O alguna cosa? Es lo único que tiene sentido O tengo que llevar la pila A alguna parte Vamos a ver Bien Me he cargado un cristal Soy un vándalo Pero no veo No Hay más cristales para romper No veo de qué forma me ayuda Pero Lo único que puedo hacer Es llegar ahí arriba La pila tiene algo que ver Con algo Pero no puedo cambiar Y coger solo a Banjo No veo ninguna forma De poderme llevar la pila A ninguna parte Hay unas escaleras aquí Para subir arriba Todo este tiempo No puedo mover A la pila más allá Si la muevo No le ha parecido afecta Lo estuneo No hay forma De matar a la pila La pila Tiene algo que ver Totalmente perdido Un momento Una cosa Que no había pensado Vamos a ver Vamos a ver No puedo entrar por la ventana No puedo volar Hasta allá arriba No hay ninguna zona Para volar aquí Vamos a poner una tontería Que se me ha acabado de ocurrir Vale No hay que darle a ningún botón Y se abre misteriosamente Vale Solo me Me conformo con eso Es evidente Que este poder Lo tenía que tener ya Y no lo tengo ¿Lo tengo? No lo sé No habrá ninguna ventana En la zona Donde sí que puedo subir Voy a Entrar y salir aquí Todo el rato Como inútil No No hay ninguna ventana En la que pueda llegar Directamente Definitivamente no No por esa pared Y no por ningún lado Tengo que comprobarlo Tengo que entrar Al mago Por tren Y como llevo al tren Para allá Y no he activado el tren Para poder ir al tren A los sitios Tienes que Activar la entrada del tren Que otra entrada Pero no veo Que pueda hacer nada No hay una ventana ¿Qué pasa? ¡Bien! No hay otra